...sobre las finanzas y la inversión personales? ¿Y es Tony Robbins la persona adecuada para hacerlo? Pensé. Conocía, claro está, la gran reputación de la que Tony gozaba como mejor estratega de Estados Unidos en cuestión de vida y negocios. Y, como muchos, sabía que había trabajado con toda clase de personas, desde presidentes a empresarios multimillonarios, cuyas vidas personales y profesionales había cambiado. Pero lo que no sabía hasta que nos conocimos es que Tony Robbins es único y que, como ser humano, está perfectamente a la altura de su fama. Su autenticidad era evidente y su pasión contagiosa. En lugar de repetir los errores del sector financiero, Tony se proponía democratizar los servicios financieros y ofrecer tácticas y soluciones que antes sólo habían valorado y utilizado los inversores más ricos. Tony y yo congeniamos enseguida porque compartimos la voluntad de ayudar a la gente a tomar mejores decisiones financieras. Este es el fundamento de mi empresa y lo que me motiva personalmente. Aunque la crisis financiera de 2008 puso de manifiesto los conflictos y las injusticias inherentes al sistema financiero, poca gente supo aportar soluciones prácticas y realistas que ayudaran de verdad a las personas y a las familias. ¿Por qué? Porque hay un conflicto inherente al sistema. Las grandes entidades financieras están creadas para ganar dinero ellas, no los clientes. Los inversores pueden pensar que pagan por consejos imparciales y de gran calidad, pero no. Demasiadas veces pagan por el privilegio de ver cómo les ofrecen una pequeña muestra de productos y servicios de inversión convenientes que casi nunca contribuyen a mejorar las cuentas de sus empresas. Hightower es una solución a estos problemas y por eso Tony vino a entrevistarme para escribir este libro. En materia de inversión, nosotros sólo asesoramos y tenemos una plataforma de tecnología punta con productos y soluciones que satisfacen las necesidades de asesores e inversores. No participamos en las numerosas actividades tóxicas que crean conflictos de intereses en el seno de los grandes bancos. Contamos con algunos de los mejores asesores financieros del país. Dicho lisa y llanamente, construimos un modelo mejor para asesorar de manera transparente en asuntos financieros. El propósito de Tony es organizar y poner a disposición del común de la gente las soluciones financieras más honradas y prácticas, y algunas incluso secretas. Sabe que las personas requieren algo más que conocimiento. Necesitan una guía clara que las conduzca a un futuro financieramente seguro. La orientación que estas páginas proporcionan es fruto de un conocimiento sin precedentes de las mentes más brillantes del mundo financiero. No sé de nadie más que hubiera podido realizar semejante empresa. Sólo Tony, con su vasto círculo de conocidos, su entusiasmo contagioso y su inquebrantable pasión, podía convencer a esas personas, las mejores del sector, para que compartieran su conocimiento y experiencia. Como yo, esas personas confían en que Tony capte sus pensamientos y los simplifique para trasladarlos a un público más amplio. Y como su pasión es estimular a las personas, sabe llevar esas conversaciones de la teoría a la práctica y ofrecer herramientas que casi cualquier persona puede usar para mejorar su situación financiera. Tony me desafió a que encontrara la fórmula para conseguir que todo el mundo pudiera usar y aplicar las soluciones que habíamos creado para los inversores ricos. Me enorgullece decir que participamos activamente en varios proyectos y nos emociona poder influir positivamente en tanta gente. Fiel a su vocación, Tony quiere que este libro estimule a los inversores particulares y al mismo tiempo, ayude a quienes se quedaron en la estacada o a quienes la sociedad marginó. Dos de cada tres estadounidenses temen por su jubilación. Y el año pasado...